Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Bueno, señores, las autoridades harán un informe a la ONU sobre el tema de las embarazadas de República Dominicana. Y van a hacer este informe a la ONU. ¿Por qué? Porque es, señores, que en el país hay una situación muy difícil con el tema de las embarazadas de Haití. Y como han estado diversos sectores hablando de que República Dominicana no puede deportar embarazadas, no puede hacer, entonces el país le va a plantear cuál es la realidad que existe a la ONU para que ellos sepan lo que está pasando. Porque la ONU habló recientemente sin conocer cuál es la realidad que hay en República Dominicana con respecto a las embarazadas. No, no habló claro de lo que está pasando con las embarazadas. Y por eso las autoridades de salud han hablado del informe que van a mandar a la ONU y de lo que le están pidiendo a la ONU y a las autoridades de Haití. Vamos a ver qué dicen ellos. Hagan la gestión necesaria para que los médicos, ginecólogos y pediatras haitianos comiencen a tener todo el apoyo de su país. En el país, como reportó el Servicio Nacional de Salud, de la mortalidad materna nuestra hasta octubre, un 40% de la mortalidad es haitiana. Había pasado en los informes del 2017-2018 del anterior gobierno que era un 30%, pero conjuntamente con el COVID y la grave situación que tiene el país, ha llegado a nuestro país a un 41% de la mortalidad es haitiana. Indudablemente esto implica una gran presión de costo en todas las redes de hospitales públicas y se traduce en una reducción de la calidad de los servicios de todo el sistema de salud. Entonces, ya han sido expresados estos números a través del Ministerio de Salud Pública, el doctor Lázquez Rivera, quien ha tenido una amplia participación expresando toda esta situación. Bueno, las autoridades quieren hacer ver y que entiendan las Naciones Unidas de que aquí hay un problema, que aquí hay un problema serio por la gran cantidad de haitianas que tienen que venir a República Dominicana a atenderse de parte. Pero, ¿cuál podría ser la otra parte de la solución? Que República Dominicana cobre los hospitales, que le cobre como si fuera una clínica a los extranjeros que busquen asistencia, como lo hacen otras naciones que no le dan servicio gratis de salud a los inmigrantes. Si aquí se cobrara en los hospitales públicos por los partos, por las atenciones, no tendríamos ese grave problema. Entonces, me dirían a mí, ¿y cómo tú vas entonces a establecer cuando se trata de una Dominicana o de una Echala? O, dotando a la Dominicana de un seguro, de un seguro que sea la garantía en los hospitales públicos. De un seguro que usted puede ir al hospital público y le van a dar todo porque usted tiene la protección, porque usted es dominicano. Pero que, en el caso de los haitianos y de otros extranjeros, cuando van a un hospital de eso, tengan que pagar. Tengan que pagar. Esa es la solución. No es la simple deportación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Y si la gente está legal, entonces puede ir al hospital sin problema porque está legal y hacer la cuenta que sea en el hospital porque está legal. Eso también hay que controlarlo. Creo que no basta con hablar de deportación. La deportación debe hacerse con los ilegales, pero también debe reglamentarse el hecho de lo que es tan legal. Porque entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted compre una visa en un consulado en Haití, coge para República Dominicana y puede ir al hospital que usted quiera. Oh, pues yo cojo una visa, me voy a Estados Unidos y allá puedo ir a un hospital de Estados Unidos y me van a atender gratis. Ajá, ¿usted lo cree? Pues mire, no es así, ¿no? Si yo voy a un hospital, ya me van a cobrar. Entonces, aquí lo que hay que establecer es ese sistema que al que atienda en un hospital y no es dominicano, tenga que pagar. Yo creo que esa podría ser la solución a este grave problema que está teniendo. A este grave problema que está teniendo el país con la gran cantidad de embarazadas haitianas que están llegando, que están llegando a los hospitales nuestros. Ojalá, ojalá que pueda el gobierno establecer lo que estoy diciendo, que se tenga que pagar, que las extranjeras y los extranjeros que lleguen a un hospital tengan que pagar el servicio y pagarlo como que es una clínica. Pues así usted verá que la cosa comienza a variar. Gracias. 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 Gracias.